Hola amigos, hola amigos, miren otro pequeñito video, amigos, miren, ahí está mi amiga, miren, es mi amiga, está buscando más cositas para llevar, miren, les voy a mostrar, seguimos, continuamos las compras en Walmart, espero les guste, se suscriban al canal Frank Rivas, YouTube 503 espero, si ha de su grado amigos, que les guste esto, o sea, déjenme, regálenme su like, regálenme su like amigos 1.60 vale este rollo, 1.60, 2 dólares, pónmelo con ustedes, vamos ya, vamos a ir para acá, ok a este lado, miren, voy a llamar yo quiero canela embotellada, porque se lo pierde, porque la viña va a comprar un bote está el azúcar, miren, doña Mari no, aquí no lo va a llevar o sabe lo que no hay, papá yo no voy a ver qué hay esto, mira, pero lo va a salir muy caro, aquí llevamos este los sazonadores a la carne, a ver carne para los steak solo para steak ¿este es pimienta? ¿este? no no la pimienta, porque también este, aquí está aquí está el steak, aquí está, espérame 6.80, vale 7 dólares este es para el steak, 6 dólares espérame ah, 6.70 dólares ajá este es para la carne es el sazonador de carne la sal vale 5.50 miren, 5.50 la sal sí la sal, esta esta sal se llama sal del mar se llama, está 5.52 la pimienta, papá la va a llevar, señor ya la pimienta, la pimienta ¿qué es esta, verdad? pimienta negra ¿está ya? 5.52 también está el bote allá 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 en la tiendita está a dolar allá en la tiendita de ver ok el aceite y el aceite vamos a buscar el aceite para guisar acá está el aceite el aceite esa es la gelatina para uno de dieta vale para los chiquillos para los que beses ya dale a los niños no hay aceite no lo llevo yo lo voy a buscar en otro lado aceite del que del que usted usa no hay yo el que use es el otro pero ese no no quiero ahorita tenemos mucho en la casa es para hacer pan ellos acaban de hacer pan ahorita un poco un poco un poco vamos sigamos allá miren ok cereales de la tiendita en especial allá me comentan miren estas son las áreas de cereales amigos miren puros cereales miren miren cómo están están más o menos un poco no demasiado caros amigos pero miren ese vale un ejemplo ese vale 6.28 este sería 6.28 el akishan vale 5.12 el mini vale 3.98 el que le gusta cuál va a llevar donia mary a la mía y a pobe y a y a a que tal amigos a ver cómo cómo se ve el video amigos comentenme amigos cómo se está viendo cómo se ve y ahí comentenme déjenme su mensaje déjenme su like déjenme su comentario fran fran rivas youtube 503 amigos vean sus comentarios amigos y jesús suscríbanse suscríbanse miren ahí viene la señora mary miren con su ferial ya miren ahí le vamos a su lechita miren ponga pongalo ponlo no le da nada el queso para los vegos no va a llevar señora allá están las cremas de los vegos también amigos estas son las cremas para los vegos cremas para los vegos si por su cuenta vale esta casi 6 dólares vale mira y esta y esta esta voy a llevar pero hasta las que comemos nosotros esta esta es la original pero esta vale 7 dólares pero esta es la se la llevo señora Mari y la voy a llevar ok doña Mari miren estas son las de jugos amigos miren conméntenme que jugos que le gusta a usted miren estos son pancay también la señora está buscando la margarina para sus pancay dicen miren no 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 miren estos son los jugos miren amigos de aquí que jugos les encanta es el favorito de ustedes coméntenme también por allí en el canal Frank Rivas youtube 503 amigos ah miren ahi estamos ahi estan los jugos a mi de mi preferencia amigo ya les voy a decir cual es el que me gusta de preferencia de mi jugo es este miren amigo este es el que me encanta este es el jugo que a mi me gusta demasiado ahi y a donde estan los 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 parras cortidos a los otro lado no está la harina vamos al agua que voy a poner esta esto voy a cambiar las piernas con la mechuga ¿Café para leche para café? ¿Café para leche para leche? ¿Café para leche? ¿Aquí es el área de las sodas? 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 ¿Aquí es el área de las sodas?